¡Ginza! 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 No em duro ni la niéu, eh, el sopi. Tropez, ¿no? Es uno que es un rato. Una jugadora, que me ha collatxinada, que se ha fichas y con las fichas cada vez a Kamilkati. ¿Eh? Ahora, me parece que estoy haciendo un fichino para poner Juan. ¿Lo Yasirio Paz y a Oluya две? No, capitán número 8, por favor, no pinto el ranch, capitán número 8 y yo, a la vez. ¡Gracias!